Bueno, en este video vamos a hablar sobre el resumen de lo que es el módulo 2 de Cisco, CCNA, Routing y Switching. Como primer capítulo nosotros tenemos un tema que engloba donde inicialmente donde hoy en día están ubicadas las redes. ¿Qué tanto afectan las redes en nuestro quehacer diario? Nosotros podemos ver de que hoy en día la red se ha vuelto una necesidad en nuestras vidas como en nuestros trabajos. Quizás este título como inicial, el centro de todo es darle la importancia a las redes y cuáles son las repercusiones que están teniendo en empresas y en nuestras vidas. Como capítulo 2, nosotros tenemos la parte de los sistemas operativos. Nosotros tenemos que tener claro que los routers y los switches y así otros dispositivos tienen sistemas operativos. En caso de los equipos Cisco, los sistemas operativos tienen apartados los cuales nosotros tenemos que conocer. La parte de la plataforma o versión, el objetivo de creación del sistema operativo, el versionamiento y la extensión que va a reconocer a ese sistema operativo. Dentro del capítulo 3, nosotros veremos que son los principios fundamentales de las comunicaciones. Acá es donde nosotros hacemos una analogía entre las comunicaciones entre humanos. Nosotros tenemos que tener claro que debe existir un mensaje, una señal o un transmisor, un medio, ese medio va a ser por donde se va a transportar el mensaje, la señal o receptor y obviamente el destinatario, que sería la parte donde llegaría dicha información. Ahora, en términos generales, en un equipo de comunicación siempre se respeta la parte de los orígenes y destinos. Nosotros tenemos que tener en cuenta en que en cuestión de comunicaciones, esta parte de conocer quién es el origen y quién es el destino va a determinar el sentido de la comunicación y ese sentido de la comunicación debe estar regido por reglas claras establecidas antes de transmitir el primer mensaje. En el capítulo 4, la parte de la conexión física, nosotros tenemos que tener claro ciertas circunstancias. interfaces, nosotros vamos a encontrar en el mercado distintas gamas de routers, distintas gamas de switches, firewall y otros equipamientos los cuales deben de tener ciertas interfaces en común o interfaces dependiendo del fin que este equipo busque. Parte del capítulo 4, la parte de los medios, nosotros tenemos que saber que existen medios de cobre, medios ópticos o por fibra, medios inalámbricos, en donde acá hay una gran diversidad de equipos que podemos mencionar. En la parte de los protocolos, en el capítulo 5, son los protocolos Ethernet, nosotros vamos a encontrar que las direcciones MAC encontradas a nivel de modelo OSI en capa 2, son importantes por la determinancia del direccionamiento a nivel físico. Todo switch en cada puerto tiene una dirección MAC asignada. Otra de las partes importantes de este capítulo 5 es donde nosotros reconocemos cómo actúa un switch o cómo está configurado un switch. Los métodos con los cuales está trabajando un switch son método de corte y envío, en donde la información al momento que llega se envía, o el método de StoringForward, que es un método en donde se le añade una parte de verificación a esa información, que lo que trata es de mandar lo más íntegro que se pueda la información. La parte del capítulo 6, o la capa de red, acá nosotros vamos a tener ubicados al router y a la parte del direccionamiento IP. En el capítulo anterior nosotros hablábamos del direccionamiento físico o de la MAC. Nosotros cuando hablamos de la capa de red, al hablar de routers, nosotros tenemos que saber que el router toma decisiones a través de una dirección IP para llevarla por el mejor camino o la mejor ruta. Dentro de esto nosotros tenemos que saber que el router va a hacer ciertos procesos los cuales para determinar cuál es la mejor ruta, él va a estar comparando o va a estar efectuando métodos de ANN o estaría buscando dentro de su tabla de enrutamiento cuál sería la ruta más factible para enviar un paquete. Dentro de esto, las configuraciones pueden ser bastante diversas y espero mostrarlo en este escenario que he plasmado. La parte de las asignaciones de direcciones IP. Nosotros tenemos que tener claro que las direcciones IP nosotros las tenemos de esta manera. En donde el octeto 1 va a ser el que más importancia tiene porque es el que define las clases de las direcciones IP. en donde las direcciones de clase A van en valores decimales de 0 a 127. Las direcciones de clase B van de 128 a 191. Las direcciones de clase C van de 192 a 223. Una manera de reconocer las direcciones IP o en qué clase estamos trabajando es pasar el número del primer octeto a binario y si ese número inicia con el binario número 0, estaríamos hablando de una dirección clase A. Si las direcciones comenzaran con 1 y 0, estaríamos hablando de una dirección clase B. Y si hay dos 1 consecutivos, a la hora de pasar esas direcciones a binario, estaríamos hablando de una dirección clase C. Las direcciones clase D y clase E son para uso científico militar. En este caso nosotros no podríamos trabajarla, dado que los sistemas operativos traen la limitante de que no se pueden escribir direcciones que comiencen con 224. Entonces nosotros estaríamos centrados en las direcciones de clase A, clase B y clase C. Vean, si yo trato de escribir 224, me dice que no es válido. Ahora, las direcciones IP están compuestas por 4 objetos. Cada objeto se compone de 8 bits, dando como resultado 32 bits. Nosotros tenemos que tener clara la diferencia entre dirección IP y máscara de red. Las direcciones IP son porciones de números consecutivos, los cuales la máscara de red se va a encargar de ordenarlas por bloques. Por defecto, las máscaras de red son pleca 8 o 255.0.0.0. Las clases B o pleca 16, 255.255.0.0. Las plecas 24, 255.255.255.0. Ahora, ¿a qué equivale ese 255? A que en el octeto se encuentran activos los 8 bits que componen cada uno de ellos. Lo que podemos comprender es que en una clase B estarían activos en uno los primeros dos octetos. Y los restantes estarían valiendo cero. Ahora, esta es una de las maneras de cómo ver la parte de las conversiones binario decimal. En donde si todos los valores están en cero, en decimal va a equivaler a cero. En donde el primer bit estuviese activo y los demás estuvieran en valor de cero, eso equivaldría a uno. Y así sucesivamente. Otra de las cosas importantes es saber de que estos valores que teníamos acá salen de las potencias. Dos a la cero es uno. Dos a la uno es dos. Dos a la dos es cuatro. Dos a la tres es ocho. Y así consecutivamente hasta dos a la siete que es 128. Ahora, dentro de las direcciones nosotros tenemos que saber ubicar qué es red y qué es porción de host. Entonces, si nosotros en máscara nos topamos con los valores de 255, eso equivaldría a que solo hay ocho unos activos. Y esto vendría siendo red, la parte de red. Y todos los ceros consecutivos serían la porción de host. Esta sería la primera parte. No, falta el capítulo ocho. La parte de división de redes. Y P. Luego vendría la capa de transporte, capa de aplicación y creación de una pequeña red. Vea, en la parte de división de red, lo vamos a ver con el ejercicio, la capa de transporte. Nosotros tenemos que tener claro de que aquí se ven las partes de TCP y UDP y cuáles son los protocolos que van de la mano de estos. Cada protocolo va a tener un puerto asociado y va a tener un protocolo en común. Si nosotros necesitamos que el tráfico vaya de manera segura, la elección sería TCP. Si nosotros necesitamos velocidad, aunque pueda ser que exista alguna pérdida de paquetes, vamos a elegir UDP. Más que todo UDP se usa en la parte de transmisión de voz y video. En la capa de aplicación, nosotros vamos a encontrar todas aquellas aplicaciones las cuales hacen uso de la red. Acá no podríamos tener una aplicación como la de bloc de notas. Entonces, una aplicación que usa la red, por ejemplo, podría ser correo electrónico, podría ser algún sistema de descargas, torrents, etc. En la parte de la creación de una pequeña red, estaríamos dándole respuesta conforme se vaya realizando este ejercicio. Esta va a ser la primera parte. Continuaré en un segundo video la parte de la asignación de direcciones IP. Luego haría otro video donde se le dé la parte del enrutamiento y ahí culminaríamos.